Brindo a este amor, un amor tan raro Brindo a este amor, un amor tan claro Brindo a este amor, un amor tan de repente Brindo a este amor, un amor tan diferente Como la oncita en el mar, un elemento nuevo pa' jugar Brindo a este amor, un amor tan de repente Brindo a este amor, un amor tan de repente No pienso en ti, solo te siento pasando por mi Como un dulce viento